Seguimos cantando, seguimos disfrutando La música internacional de Cali desde México Para toda Bolivia, para los reventes En esa noche, en Venezuela, más o menos así, gente bonita Vamos bailando, vamos disfrutando La música internacional de Cali desde México Y yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? Si no podrás ser de ti, conmigo no más Pues conmigo, cuando hiciste el amor Ya sabes chiquitita, que es conmigo, cuando hiciste el amor Te he prometido, que te llorará Cuando has venido, suerte es un verdad Solo querido, hazme de ganas A mí no me vayas, me quieres conmigo, a la luz Tú llorarás, tú llorarás, por tu patrillo Y yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? Si no podrás ser feliz, conmigo no más Pues conmigo, cuando hiciste el amor Si, el amor Si, el amor No, 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 no